Franz Hals Hendrik Svalmius. Hendrik Svalmius era uno de los clérigos más importantes de Harlem y fue retratado por Hals en 1639, tal y como se aprecia en el anagrama y la leyenda que le acompaña. Hendrik era el hermano de Eleazar Svalmius, quien fue retratado por Rembrandt en 1637, lo que indica que ambos hermanos emplearon a los mejores retratistas para realizar sus retratos, rivalizando incluso entre ellos. La figura del clérigo aparece en primer plano, recortada ante un fondo neutro, recibiendo un potente foco de luz procedente de la izquierda que crea intensos contrastes lumínicos. En su mano izquierda sostiene la Biblia como símbolo de la espiritualidad del personaje. Sin embargo, el centro de atención lo encontramos en el rostro de Hendrik, cuya intensa e inteligente mirada se dirige hacia el espectador, recogiendo el maestro con sus pinceles la personalidad de su modelo, renunciando a detalles superfluos que distraigan nuestra atención. Las pinceladas empleadas por Hals son rápidas y empastadas, sin necesidad de emplear un dibujo preparatorio, aplicando el color con ligeros toques aplicados directamente sobre la tela. Esta técnica será retomada en el siglo XIX por Courbet y Édouard Manet.